Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería poseer. Ahora sufro por igual, de esta pena en mi hogar, al ver a mi hija, voy burlada como ella. Música Yo con todos mis amigos, me burlé de ella. Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería poseer. Ahora sufro por igual, de esta pena en mi hogar, al ver a mi hija, voy burlada como ella. Música Ella sola se quedaba, sin la más remota idea. Música Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería. Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería. Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería. Ahora sufro por igual, de esta pena en mi hogar, al ver a mi hija, voy burlada como ella. Música Y yo que me creí, el gran conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor. En el camino de la vida, se castiga mi traición. Y yo que me creí, el gran conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor. De sentir y sufrir en mi hogar, esta triste realidad. Música Y yo que me creí, el gran conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor. De ver a mi hija del alma, consumida en su dolor. Y yo que me creí, el conquistador, ahora sufro y lloro mi dolor. Si en la vida se perdona, que a mi me perdone. Música 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 Música